Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar de un libro, de una joyita que quedé fascinada y que va a pasar a ser uno de los favoritos de toda la vida porque es lo menos que se merece, no puede ser solo el favorito del 2019, tiene que ser así, no hay otra forma y ya les quiero hablar de él, así que comencemos de una vez. Como ya vieron en el título, estoy hablando de la gallina que soñaba con volar, de la autora surcoreana Sun Miwan y esta escritora, wow, tiene una forma de escribir, una capacidad de transmitir todas las emociones que ondulas en ellas que no puedes dejar de sentirte adentro y de papar cada momento en esta historia. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Nos encontramos con una historia que es muy emotiva, potente y desgarradora, la historia de una gallinita que se llama Brote. Ella es una gallina que es ponedora. Para todos aquellos que no sepan qué es ser ponedora, son aquellas gallinas que son criadas exclusivamente con una funcionalidad que sería la de poner huevos y huevos y huevos y huevos para luego que estos sean comercializados para el consumo humano. O sea, esa única funcionalidad obviamente se la da el humano, ¿verdad? Entonces, esta situación hace que Brote se encuentre en unas situaciones realmente detestables, horribles. Ella vive hacinada junto con otras gallinas ponedoras en un gallinero, en jaulas que son tremendamente estrechas, horribles diminutas, donde ni siquiera pueden moverse, extender sus alas y por supuesto mucho menos siquiera sentir la luz del día, el sol, las flores, el pasto, están aisladas absolutamente de todo. Y obviamente, bueno, esta situación la tiene muy mal a Brote, ¿no? Sobre todo porque las jaulas están dispuestas de una forma que cuando ellas pongan un huevo, estas como que resbalan y viene la esposa del granjero y se lleva los huevos. Ninguna madre sabe qué pasa con sus bebés. Bueno, todo esto de basta, Brote, lleva más de un año ahí encerrado en el gallinero, poniendo una y una y otra vez puro huevo, 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 huevo tras huevo. Y ella ya está cansada de esta situación, ella ya siente que su cuerpo no le da más, se siente destrozada cada vez que viene la esposa del gallinero, porque, bueno, todo el orgullo que ella sentía en un principio de poner un huevo se le transformó en tristeza cada vez que venía ella y se llevaba a su bebé. Todas las madres eran separadas una y otra vez de sus bebés y no sabían qué iba a pasar con ellos, jamás ninguna madre volvía a ver a su bebé. Y bueno, ella le cala muy hondo. Bueno, un día cuando el granjero viene a dar comida a las gallinas, no cierra bien la puerta del gallinero y, bueno, queda como un pequeño estrecho de visión, ¿no? Y la jaula de Brote quedaba muy cerca a la puerta de la entrada al gallinero. Entonces ella puede ver lo que pasa al exterior por este estrecho campo de visión, obviamente a través de esa malla metálica que cubre todas las jaulas. Y cuando ve, obviamente, el exterior queda totalmente fascinada, embubada. No podía creer lo que estaba viendo y, sobre todo, queda perpleja cuando de pronto ve a una gallina correr con sus polluelos y un gallo. Ella no entendía. Y bueno, esta gallinita se le estaba yendo del campo de visión y ella quería seguir viendo. Entonces, sin pensarlo, metió su cuello en uno de los orificios de esta malla metálica y, pues, se lastimó horrible, ¿no? Todas las plumas se cayeron, su cuello quedó en carne viva y el dolor que sentía era tremendo, pero no le importó con tal de seguir viendo. Era más sus ganas de ver que el dolor que sentía. Y, claro, volvió a ver la gallina, vio otros animales como un perro, vio patos, vio la ñade real. Y así. Entonces, ella, no sé, se quedó ensimismada con todo eso y también se sentía confundida porque ella decía, bueno, yo también soy una gallina. ¿Por qué tengo que estar acá encerrada? ¿Por qué no puedo estar allá en el corral con los otros animales? ¿Por qué no puedo poner mis huevos en libertad? Bueno, ella pensaba que eso era libertad y estar ahí corretiendo con los polluelos. Ella también quería ser mamá. Ella también quería poner un huevo, sentarse sobre su huevo, darle calor, darle cuidado y tener a su bebé. Obviamente, el sueño que tenía Brote de ser mamá y tener un bebé en libertad, de estar en el corral, era prácticamente imposible por la situación en la que ella se encontraba. Y esto que pasó realmente destrozó lo poco que le quedaba a Brote. Ella dejó de comer. Ella decidió que no iba a poner más huevos. No en esa situación, no en ese lugar. Y se enfermó. Cuando el granjero se percató de esta situación, vio que estaba enferma, que estaba mal, que ya no ponía huevos y que vio que ya no podía sacar utilidad de ella, habló con su esposa y le dijo que, bueno, que esta gallina parece que ya ni sirve. Entonces, podían tener dos opciones. O se la comían o la vendían. Y, bueno, pasaron varios días en la que una noche el granjero entró a, pues, al gallinero con una carretilla con su esposa y comenzaron a sacar a las gallinas que estaban mayores y las comenzaron a meter en una forma, bueno, detestable, en un camión para llevarlas al matadero. Y luego comenzaron a revisar las otras jaulas para sacar a las gallinas abonizantes. Y cuando vieron a Brote, que ella estaba realmente muy mal, la vieron fea, para él le parecía una gallina fea, estaba casi sin plumas, totalmente de dilucha, ya no tenía ni definitivamente ningún huevo. Entonces, hablaron con la mujer y le dijo que esta gallina ya no sería ni para venderla, que ya no podían seguir sacando provecho de ella. Entonces, que lo mejor era sacrificarla y sacarla del gallinero. Brote que escuchaba eso no entendía lo que era ser sacrificada, pero sí entendió que le iban a sacar del gallinero, de esa jaula, de ese encierro, de esa tortura. Entonces, se puso muy contenta porque dijo, bueno, me van a llevar al corral, voy a poder cumplir mi sueño de ser mamá. Porque ella estaba segura de que iba a poder poner un huevo en libertad, lo que consideraba ella libertad en su inocencia. Y bueno, por eso con el granjero va por Brote la toma. Ella no pone ningún tipo de resistencia. Y bueno, luego se da cuenta que las cosas no eran como ella pensaba porque el granjero apenas la toma, la arroja con bruteza en la carretilla que tenía. Y obviamente Brote cae totalmente adolorida y ahí se percata que algo está muy mal. Pero no tiene tiempo de reacción porque inmediatamente le caen cuerpos de otras gallinas que estaban agonizando, otras incluso ya muertas. Y bueno, inmediatamente todo ese peso encima de ella le quita el aire, ¿no? y bueno, el granjero termina de recoger todas esas gallinas que ya estaban muriéndose y comienza a ir rumbo a la fosa que era un lugar donde él arrojaba los cadáveres o animales que ya se estaban muriendo y que ya no le servían para seguir sacando provecho de ellas. En ese trayecto es que Brote se da cuenta, relaciona, entiende lo que es ser sacrificada, se siente que la vida se le va y ella se enoja porque dice justo ahora que salí del gallinero no puede ser, yo quiero cumplir mi sueño de ser mamá, yo quiero tener un bebé. Y bueno, prácticamente ya no podía respirar, estaba a punto de perder la conciencia y se le vienen imágenes del árbol de acacias. Ella veía a través, cuando estaba lleno el gallinero, las veces que dejó el granjero la puerta abierta, un árbol de acacias, estaba enamorada del árbol de acacias y lo veía ahí en estas imágenes poniendo un huevo, sentándose sobre su huevo y pierde el conocimiento. Muchas horas después, cuando ella despierta, está totalmente aturdida, atontada, comienza a correr de aquí para allá y no se percata bien de qué está pasando, cuando de pronto abre vigila en sus ojos y se da cuenta que está rodeada de puros cadáveres y se asusta porque ella dice ¿qué hago acá si yo estoy viva? ¿no estoy muerta? ¿por qué estoy acá? Y comienza a correr de aquí para allá sin ningún rumbo, sin saber qué hacer, cuando de pronto escucha una voz que le dice ¡sal de ahí! Tienes que salir de ahí, estás corriendo peligro, ella está mirándote, tiene los ojos puestos en ti, pero ella no entendía nada de quién era esa voz. La cosa es que, bueno, comienza a ir atrás la voz que ella escucha que le seguía diciendo cosas y esta voz le lleva por la parte más baja de la fosa, cosa que ella puede saltar y salir de ahí. Entonces, cuando ve de quién se trata la voz, cuando sale ya de la fosa, se siente más tranquila porque resulta ser que él le añade real, un animal que ya había visto ya a través de la jaula, ¿no? Entonces, se siente aliviada y él le dice que estuvo a punto de morir porque la comadreja tenía los ojos puestos en ella, que era su presa y que a ella le gustaba comer animales que estaban vivos. Entonces, ella, bueno, cuando la ve a la distancia, gira y ve a la distancia la comadreja que seguía mirándolos, se siente como extremadamente, se le da escalofríos y bueno, la comadreja luego se va y ella se siente a pesar de todo aliviada y él le dice que ahora es libre, él le añade real, le dice que es libre, que puede irse y bueno, ella le dice que no sabe a dónde ir, que no tiene un lugar a dónde ir, que por qué no le lleva al corral y bueno, él al verla tan mal le da mucha pena y decide llevarla obviamente al corral, al granero. Cuando llegan ahí, todos los animales la ven en un estado tan lamentable, se dan cuenta de qué tipo de animales, bueno, gallina ponedora y la rechazan todos, absolutamente todos y obviamente ahí se arman situaciones de enfrentamiento, él añade real, trata de defender a Brote y bueno, el que toma la decisión final es el gallo y él dice, bueno, que se tiene que quedar Brote, pero que se tiene que ir al amanecer cuando él cante y no la quiere ver por ahí. Bueno, Brote a pesar de todo el rechazo que hay en el caranero, se siente muy feliz porque ya no está en ese encierro, está en el lugar donde ella quería estar y bueno, comienza a ver lo que hay y todo eso y escoge un lugarcito apartado de todos los animales para que a nadie le diga nada y a pesar de que tenía muchísima hambre se queda profundamente dormida y tranquila como hace tanto tiempo no lo había hecho y cuando llegue al amanecer pues ella piensa que que cuando hable con el gallo le va a explicar toda su situación su sueño y que él va a dejarla quedar cosa que no pasa definitivamente entonces el gallo le dice que se vaya y bueno, Brote no le queda de otra que irse y bueno, sale al corral obviamente todo lo que ve le encanta le fascina porque es algo nuevo siente por primera vez el pasto siente por primera vez todo y también aprende lecciones muy duras porque tiene que aprender a sobrevivir por sí sola conseguir alimento porque se estaba realmente quería comer no había comido hace tanto tiempo y necesitaba comer algo y bueno, ahí van a haber un montón de situaciones donde ella va a aprender de formas no muy buenas lo difícil que es es también estar ahí y bueno muchos días después de esto ella se encuentra en un árbol de acacias justo del árbol de acacias que ella tanto amaba y ve a la distancia el gallinero y el corral le queda claro a pesar de que la ha padecido y la padece en conseguir alimento en conseguir un lugar seguro y la facilidad con que recuerda que le daban la comida en el gallinero ella no quiere volver a ese lugar le queda claro y tampoco quiere volver ahora al corral porque se da cuenta que no era lo que ella pensaba que ahí nadie la quiere y que bueno el único por el cual volvería a ese lugar era el añade real que había sido su amigo que lo había apoyado que lo había salvado pero él se fue había desaparecido entonces no había ningún pues ningún motivo por el cual ella podía volver allí entonces prefirió su libertad y la dificultad de conseguir alimento y refugio a pesar de todo una noche brote escucha de pronto un grito desesperado horrible de un animal y ella se asusta inmediatamente piensa en su amigo le añade real que no estaba y bueno entonces va a ver qué es lo que pasa y no encuentra nada recorre recorre y sigue recorriendo para los alrededores para ver si algún animal necesitaba una ayuda y no ve nada hasta que de pronto llega a un bresal y de pronto ve un huevo en un nido ella no lo podía creer era un huevo y obviamente se acerca y trata de ver si por ahí está la mamá y no no ve ningún rastro de la madre y ella se pregunta pero cómo puede ser que una madre haya llegado así a su bebé que corre peligro que algo le podría pasar entonces toma la decisión de que ella va a esperar a que regrese la mamá para proteger mientras lo va a proteger el huevo bueno y espera y espera y la madre nunca aparece y nunca aparece entonces ella que todo ese tiempo que había estado en el corral y todas las cosas que había pasado había intentado poner un huevo no lo había logrado se había dado cuenta que definitivamente su cuerpo ya no iba a poner nunca más un huevo ni en el corral ni en ninguna otra parte y ahí tenía un huevo y tenía el sueño de ser mamá y bueno hasta acá les voy a contar porque obviamente aquí aparecen un montón de otras situaciones pasan cosas realmente a veces muy dolorosas y también muy bonitas y otros personajes y ¿qué les puedo decir de este libro? este libro tiene una historia que es realmente muy potente una historia que tiene que ser leída por todos y una historia con un personaje femenino para todos aquellos que les guste personajes femeninos muy fuertes este es un personaje así Brote es un personaje así con una voz muy reivindicativa con una voz y un grito muy claro y con un personaje que representa todos aquellos que son los animales considerados del consumo humano Brote nos invita obviamente a quitarnos esa venda a todos que dejemos de acollar nuestras conciencias y que dejemos en definitiva a los humanos de robarles la vida a un animal porque estos animales considerados repito de consumo humano tienen una vida social emocional y tienen una vida yo hace mucho tiempo leí Momo de Mija Elende donde justamente nos habla de la importancia del tiempo de la vida y de cómo nosotros somos los peores ladrones de vidas de otras especies definitivamente me hizo acordar y reafirmar ese mensaje que él tiene en este libro no puede ser no podemos seguir siendo parte de toda la barbarie monstruosidad que se les hace a los animalitos y nada pensemos hagamos el cambio de Chif lean este libro por favor denle una oportunidad para que logren entender decirles que esta autora es un miu es un miu te da una pincelada de la horrible realidad una pincelada porque la realidad es tremendamente más peor es tremendamente más horrible les voy a dejar obviamente un video para que vean de lo que estoy hablando véanlo esta realidad se puede reflejar en muchas partes del mundo esta nos muestra en México pero en España en otras partes no es tan distinto entonces este libro le doy todas las estrellas que quieran darles y si lo van a leer los niños porque es considerado también un libro infantil juvenil tiene que ser con alguien mayor para que les explique todo el mensaje que hay en él porque realmente es muy importante bueno esa ha sido entonces la reseña de la gallina que soñaba con volar denle un like si les gustó díganme si van a leerlo si ya lo leyeron qué les pareció y síganme en el canal suscríbanse síganme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente video que va a tener que ver también con el marzo asiático y anion ¿sabes cómo se producen los huevos que llegan a las mesas de los mexicanos? investigadores de igualdad animal se han infiltrado nuevamente en la industria del huevo en México y lo que revelan es impactante el confinamiento de animales en jaulas es una de las prácticas más crueles de la ganadería industrial en la industria del huevo las gallinas viven toda su vida hacinadas en jaulas junto a otras seis gallinas estirar las alas anidar o rascarse es imposible siempre pisarán el alambre de la jaula y nunca un piso firme donde descansar sus patas el sufrimiento es inmenso la enorme cantidad de heces y orina que producen decenas de miles de gallinas enjauladas en una misma caseta genera tan altas concentraciones de amoníaco que les provoca graves problemas respiratorios las pésimas condiciones higiénico-sanitarias de las granjas son comunes en la industria las gallinas son quienes se llevan la peor parte de esto sufriendo todo tipo de enfermedades sin recibir nunca atención veterinaria de manera individual las granjas suelen estar infestadas de ácaros que invaden los cuerpos de las gallinas y les transmiten enfermedades y provocan anemia de no tomarse las medidas necesarias la presencia de ácaros puede conducir a brotes de salmonellosis que infectan también los huevos destinados a consumo humano una de las prácticas más crueles en la industria es la muda forzada o pelecha que consiste en privar a las gallinas de agua y comida por tres días para acelerar el proceso de un segundo ciclo de postura muchas soportan terribles agonías durante o después de esta cruel práctica mientras son aplastadas por otras gallinas hasta morir en las jaulas no existe para ninguna de ellas un segundo de confort o alivio cuando su producción de huevos desciende el destino para ellas es el mismo el matadero muy al contrario de lo que la publicidad engañosa nos muestra las gallinas son seres complejos inteligentes y sensibles y sensibles que no deberían ser tratados como máquinas de producir huevos resulta cruel que la industria del huevo someta a millones de animales sensibles a este inmenso sufrimiento en igualdad animal estamos trabajando para que las jaulas queden en el pasado mostrando la realidad a los consumidores aunque la eliminación de jaulas no implica el fin del maltrato sin duda significa una importante reducción del sufrimiento de estos animales podemos hacer mucho para ayudar a las gallinas por favor sustituye el huevo en tu alimentación cada acción cuenta y hasta las más sencillas transforman las condiciones de vida de estos sensibles animales firma la petición y pongamos fin a la era de las jaulas y y Gracias por ver el video.